¿Qué sientes? Cuéntanos un poquito de ver todo el trabajo que han hecho los organizadores, Rafa y Tudela, fíjate el resultado. Hombre, lo mismo Rafa que Tudela y todos nosotros, por ejemplo, y Rafita y todos nosotros, pues a las 7 de la mañana estábamos aquí, colocando vallas. Por ejemplo, ayer por la tarde, a las 4 de la tarde estábamos aquí y después yo, por ejemplo, me marché a las 8 y a las 8 ya dejamos todo colocadito y después Rafa y Tudela se marcharon a un pueblo que parece que se llama El Álamo, a Pueblos Hinchables. O sea que es un trabajo, pero bueno, este trabajo es para la causa que es y que para la niña esta tenga un tratamiento para este año. ¿Habéis tenido algún tipo de dificultad a la hora de organizar o ninguno? No, no, hay que agradecer al ayuntamiento, se han portado con nosotros perfectamente, nos ha dejado todas las instalaciones sin problema. Ha venido además gente del ayuntamiento a abrirnos las puertas y todo eso. Se ha ubicado un parking más allí para que toda la gente pudiera aparcar el coche. Yo estoy contentísimo, además el ayuntamiento se ha portado muy bien. Y a la gente, agradecer aquí, si es verdad, a todas las personas que han venido aquí. Un gol de la vieja gloria. Agradecer a todas las personas que han venido, esto es maravilloso y es una causa que la vida es así. Con este buen sabor de boca que se nos queda con todo por María, ¿tenéis pensado a lo mejor organizar algún otro tipo de evento también benéfico o todavía o ya más...? Hombre, es una cosa, todo lo que sea en beneficio para estas enfermedades y eso, pues hombre, no le hemos hablado. Pero si hay que hacerlo, pues se hace al año que viene o dentro de dos años, pues hay que hacerlo. A las personas que lo necesiten, pues hay que hacerlo y no hay más que hacerlo. Conrado, pues ¿quieres añadir algo más? No, nada, muchas gracias a todo el mundo que ha venido y ya está, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti por atendernos, gracias Conrado. Bueno, como estamos viendo, el partido ya va 3-1 a favor de los locales. Estos artistas y famosos vemos que se tienen que poner un poquito mal las pilas, que ya les va a costar remontar, pero bueno, no todo está perdido. Estos artistas y famosos. Estos artistas y famosos, que ya les va a costar remontar, porque ya les va a costar remontar, pero bueno, no todo está perdido. Estos artistas y famosos, que ya les va a costar remontar, porque ya les va a costar remontar, pero bueno, no todo está perdido. Estos artistas y famosos, que ya les va a costar remontar, pero bueno, no todo está perdido. Me acompaña Carlos, que bueno, eres del otro club, ¿no? Soy del club Atlético Villalba ¿Y qué te está pareciendo el partidito? Bueno, el partido está muy bien, son jugadores que ya están retirados Otros que quieren hacer de jugador, que se lo pasan bien Mucha colaboración por parte de ellos, que es lo que hay que agradecer Y que la gente se lo pase bien, porque el motivo es muy bonito Y a ver si María tiene suerte y sigue adelante ¿Vienen entrenados o les está costando? Bueno, les está costando porque el campo es muy grande, el CESP se nota mucho Y bueno, el equipo nuestro son jugadores que están prácticamente ahora en Fútbol 7, casi todo Y bueno, pues se notan las diferencias Bueno, me han chivado, me ha dicho un pajarito, que eres cofrade de San Blas, también Y que también, precisamente la cofradía, tiene a gente de la Junta Directiva aquí participando Sí, sí, hay gente que está participando en el evento Y bueno, tenemos que colaborar todos porque, como he dicho antes, el motivo es especial Y creo que nadie sea capaz de decir que no quiere colaborar en un evento de estos A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, hacéis muchos actos relacionados con los niños Por ejemplo, el entierro de la Sardina, la cabalgata de Reyes Estáis como muy volcados, ¿no?, en este tipo de actuaciones Bueno, son actuaciones que en los pueblos se deben de seguir haciendo Primero, porque no se corta la tradición de muchas cosas que vienen de antiguo Y segundo, porque es cierto que todo lo que sea donde los niños participen Pues es muy bonito Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos Y que sigáis disfrutando lo que queda del partido y del día Y que sigáis disfrutando lo que queda del partido y del día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juanjo, portavoz del PSOE del Ayuntamiento Collado Villalba. Gracias por atendernos. ¿Qué te está pareciendo el día de hoy? Me parece un día emocionante para recordar todo lo que sea la solidaridad con gente que lo necesita. Siempre hay que estar ahí y como se puede comprobar, los vecinos nunca fallan y siempre que se les pide ayuda están siempre colaborando. Habéis también vosotros colaborado y también organizado muchos eventos benéficos, ¿no? Sí, nosotros hemos colaborado. De hecho, hoy teníamos una asamblea y a todos los que han asistido a la asamblea les hemos pedido la colaboración, la hemos aportado en la entrada. Y siempre que se nos pida que colaboremos en causas como la que estamos hoy por María, siempre el Partido Socialista va a estar ahí. Es importante también que figuras políticas apoyen sobre todo estas actuaciones, ¿no? Sí, es fundamental que los partidos políticos, de hecho aquí estamos, creo que hoy estamos todos los partidos políticos, da igual la ideología, hay un único fin que es apoyar a María. Y yo creo que ese objetivo se tiene que conseguir y es fundamental para que todos estos eventos cuenten con el apoyo institucional. Que para eso somos ciudadanos normales y corrientes, para que es una responsabilidad y tenemos que seguir apoyando este y otros eventos parecidos. ¿Collado Villalba es un pueblo solidario? Yo creo que sí. En el momento que en Collado Villalba se pide ayuda por una causa, siempre Collado Villalba se vuelca en esa causa. Y la prueba la tenemos hoy aquí, las gradas llenas, por tanto hay que decir que Collado Villalba, a pesar de las dificultades que tenemos hoy en día, sigue siendo un pueblo muy solidario. Yo se lo preguntaba a uno de los artistas, que también hablando un poco de esto, decía que precisamente es en épocas de crisis, ¿no? Cuando la gente más se vuelca en galas benéficas, ¿no? Sí, es curioso que cuando peor lo están pasando los vecinos, mayor es la afluencia de vecinos a estos eventos. Y es precisamente porque se tiene conciencia del problema que existe y todos queremos poner nuestro granito de arena. Juanjo, ya para finalizar, ¿te gustaría añadir algo más? No, poco más, que ojalá que eventos como este siempre tengan el éxito que he tenido este y dar la enhorabuena a los organizadores y a todos los que han colaborado con este evento. Juanjo, pues darte ya muchísimas gracias por atendernos y que sigas disfrutando de esta mañana tan estupenda. Gracias. Juanjo, pues darte ya muchísimas gracias. Ahora mismo se está haciendo la foto de rigor, el partido ya ha acabado, 3-1 en el marcador. Y bueno, ya las personas están abandonando las gradas para ir a la zona de conciertos que comenzarán en breves instantes mientras los deportistas aprovechan a darse esa luchita y, bueno, a tomar un respiro. Todos los demás pueden ir ya pasando a la zona.